No, ¿cómo son? Mariana, ¿qué significa para ustedes como Secretaria del Gremio de Sindicato de Trabajadores Personales Superior de la AFIP esta nueva inauguración aquí en Itusaingó? Es un paso más enorme en nuestro crecimiento, en nuestra expansión. Somos un sindicato que no paramos de crecer y necesitamos estar cada día más cerca de nuestros afiliados, pero además más cerca de la gente. Esto es estar disponibles, presentes, permanentes para toda la comunidad. Así que bueno, hoy es un día muy feliz, muy alegre y estamos acá celebrando que en el municipio de Itusaingó tenemos un lugar privilegiado para estar y para servir a la gente. Y algo muy importante, se está inaugurando un gremio nuevo en un municipio. Para ustedes como gremio, ¿qué importancia le dan a este tema la parte gremial en un municipio? Nosotros somos un gremio que abarcamos todo el país, de Ushuaia a La Quiaca, como se los contaba nuestro Secretario General de nuestra Mesa Directiva Nacional, Julio Esteves. Es muy extensa en nuestro territorio, pero además nosotros estamos dispersos en todo el país. Por eso es muy importante que podamos acercarnos a nuestros afiliados, estar disponibles para ellos. Y vamos tratando de llegar a todos los lugares abriendo nuevas seccionales en el interior del país y para el área metropolitana necesitamos expandirnos con las distintas oficinas seccionales abiertas. Así que bueno, es un crecimiento más. Cuando todo el mundo dice que el movimiento sindical va para atrás, no, nosotros no paramos de crecer y no paramos de trabajar para la gente. Muchas gracias. No, de nada. Gracias a ustedes.